Buenos días, noctógrafos. Estamos una vez más con vosotros en... no me acuerdo qué episodio, Mario. Forty One. Forty One, capítulo del podcast Fotógrafo Nocturno. Lo primero de todo, queremos pedir disculpas porque hay algunos noctógrafos que nos habéis dicho que nos escucháis un poquito bajo y estamos tratando de solventar el problema para que el volumen de salida sea un poquito más alto y no tengáis que quedaros sordos intentando escucharnos. Mario. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, no solo vamos a intentar técnicamente que esto suene bien, sino que además yo voy a levantar un poco la voz para que nos oigan bien. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vale. Oye, ¿dónde has estado este fin de semana? Bueno, pues mira, desde que no hablamos he estado viajando, como siempre, por ahí. Mira, fui a Gijón a dar una masterclass con el grupo Zona 5, donde allí conocí a mi amigo Jesús, que me ha ayudado un montón con cosas técnicas que incluso los noctógrafos van a disfrutar de ellas, ¿vale? Eso por un lado. Y nada, hice una masterclass en Gijón y luego me fui para Piornedo, que es un pueblecito de la provincia de Lugo, donde es un pueblo que están cambiando las farolas, ¿sabes? Y ahora no hay ni una puñetera luz. Y ahí estuvimos haciendo unas nocturnas chulas. Y ahora mismo estoy en San Feliu de Gijón, ¿vale? En la provincia de Gerona, porque, bueno, pues me ha costado hace un rato. Estuve dando aquí otro curso este fin de semana y masterclass con la Asociación Fotográfica de San Feliu. Y bueno, pues la verdad es que también ha sido estupendo. Y permíteme que dé las gracias a Miguel y a Rita, que fueron, pues bueno, un chico y una chica que se acercaron hasta la masterclass en Piornedo, en Lugo, y fueron desde lejos. Y bueno, pues desde aquí quiero darles las gracias por tomarse la molestia y venir a verme. Gracias, chicos. Genial, genial, genial. La verdad que, como siempre, sin parar y a tope con la cope. A tope. Oye, ¿nos han mandado fotos? ¿Nos han mandado fotos los noctógrafos? Claro que sí. ¿Nos han mandado fotos los noctógrafos? Y pues fíjate, el primero, además que lo ha compartido en su Facebook y tiene ahí casi dos millones de me gustas, debe ser un tipo querido, Leandro Fabián, desde San Juan, en Argentina. Pues desde España, en estos momentos desde la Costa Brava, que es donde estoy, aquí cerca de la frontera con Francia ya. Leandro, un fuerte abrazo hasta Argentina, amigo mío. Y aparte de Leandro Fabián, tenemos a un valenciano manchego madrileño. Qué buena foto nos ha enviado, ¿eh? Es una foto currada con una iluminación, con una profundidad de campo y de verdad. Os animo a que la veáis, fotógrafonocturno.com barra noctógrafos y que veáis las fotos que estáis enviando, que pronto haremos la segunda orla y que no dejéis de enviaros vuestras fotos, ¿eh? Exactamente, que estamos un poquito lentos, ¿eh? Vamos a tener que apretaros las tuercas. Pero escucha, no tengas prisa, David, que ellos van poco a poco, poco a poco. Noctógrafos, en breve, nada, en dos semanas sale la revista, el número tres de la revista Fotógrafo Nocturno, la primera y única revista del mundo de light painting, de larga exposición, de fotografía nocturna. Se me llena la boca siempre de decir que ha publicado los mejores fotógrafos de España y del panorama internacional. Es gratis y podéis descargar los dos números que existen a fecha de hoy en fotógrafonocturno.com barra la revista. No dejéis de bajarla, que es un documento para aprender. Vamos, es una enciclopedia, es la sabiduría ahí a tope, por favor, que luego me decís que os gusta mucho. Entonces, insisto aquí para que la consigáis. Oye, ¿y cuántas páginas tiene? Bueno, el tercer número nos hemos ido a 300 páginas. Esto es una enciclopedia. O sea, es un diccionario enciclopédico como el Espasa, que lo tiene todo. Perfecto. Oye, hay que saludar a gente, ¿no, Mario? Porque la verdad que, aunque los notrógrafos nos exigen, nos aprietan, nos dicen nuestros fallos, también nos agradecen. Sí. ¿Y a quién tenemos que agradecer? Pues yo, en particular, hay dos personas súper fieles que nos siguen en Twitter, en Facebook, en todos los sitios, que no saben que los vamos a nombrar, pero de verdad, a mí me apetece. Una es Carmen del Valle, de Gran Canaria, Carmencita, que, bueno, pues que estamos ahí conectados online y que nos vamos juntos para Inite, por cierto. Y luego Paco Soler. Paco Soler, bueno, pues el último notógrafo que ganó el libro, el fotógrafo de la noche, que también, pues bueno, está interactuando un montón con nosotros, pues un saludo especial para vosotros dos. Efectivamente. Como no, también para todos nuestros notógrafos que nos seguís. Vemos la cantidad de descargas y de escuchas que tiene el podcast y nos podemos estar más contentos. Y después de esta breve sección de noticias, si te parece, Mario, pasamos al tema, no es el tema principal, pero uno de los temas principales, porque luego daremos una pequeña sorpresa, que nos pidieran nuestros noctógrafos, que fue un poco hablar de las apps que tenemos para, ¿qué apps usamos los fotógrafos? Eso es. Lo pusimos en Facebook, lo pusimos en Twitter, nos habéis dado un montón de aplicaciones, unas para iOS, otras para Android, unas gratis, otras de pago. A ver, hablar de apps en un podcast, voy a decir que es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque habrá quien diga, ay, pues no han nombrado esta, ay, pues yo conozco otra mejor. Lógico y normal. No venimos a sentar cátedra. Simplemente de todas las que nos habéis dicho, pues hemos hecho una recapitulación de, pues no sé si son siete u ocho apps, que nos han parecido, bueno, pues significativas. Todo el mundo ha hablado de Fotopilis, porque efectivamente hoy en día es la aplicación más completa, lo alberga prácticamente el, pues a fecha de hoy a lo mejor el 80, el 85% de las necesidades que los fotógrafos pueden tener, siguen implementando, pero bueno, también queremos hablar de otras. David, ¿me dejas que empiece yo con una que me ha gustado? Venga, vale. Bueno, David y yo utilizamos iPhone, por lo tanto hablamos del sistema operativo iOS, pero las mismas apps suelen estar para Android o muy, muy similares. Vamos a decir el nombre y seguramente si tenéis Android en el market de Android lo podéis encontrar. Esta primera se llama Magic Hour, ¿vale? Hora mágica. Y nada, no es más que algo agradable a la vista, por así decirlo, porque ejecutas la app, ¿vale? Entonces te localiza dónde estás automáticamente. A mí en este caso ahora me dice, pues usted está en San Feliu de Gisos, ¿vale? Me dice las coordenadas en las que estoy, la hora, no, perdón, y el tiempo que falta para llegar la hora azul. Nosotros estamos grabando por la mañana y en la pantalla de mi teléfono aparece que quedan 8 horas 23 minutos y una cuenta regresiva de los segundos hasta que es la hora azul. Entonces, bueno, me dice la hora azul empieza a las 20.44, termina a las 21.26 y habrá desaparecido completamente el sol a las 10 de la noche. O sea, es un pulsar una vez en la A, te dice dónde estás y el tiempo que queda para la hora azul, a qué hora comienza y a qué hora termina. Punto final. Eso sería lo más significativo. Genial. Bueno, pues comento yo otra de las que a mí me gusta y por orden un poco de, bueno, no sé si de importancia, de mi importancia o de que a mí me han parecido más interesantes. Venga. Yo creo que una que tenemos que llevar es la de mapa estelar. Ajá. Perfecto. Cuéntanos de qué va. Bueno, pues es una app que lo que nos hace es un mapa del cielo, del cielo nocturno. Y, bueno, pues podemos ver las constelaciones, dónde está la estrella polar. No todo el mundo sabe, bueno, pues ubicarse en el cielo. Y esta app, pues te va a ayudar sobre todo a eso, a saber dónde estás, a saber hacia dónde está el norte. La verdad que yo creo que este tipo de app, me da igual esta o cualquier otra. No quiero centralizar en que sea esta en concreto. La verdad, cualquier aplicación que sea un mapa estelar, o sea, que nos permita ver el cielo y saber dónde están las constelaciones, las estrellas más importantes, las que más brillan, pues si queremos meterlas o no queremos meterlas en el encuadre, yo creo que es necesario. Hay que llevarla en el móvil para enchufarla al cielo en cualquier momento y saber ubicarnos. Sobra decir que si queremos hacer una idea circunpolar, pues tenemos que saber dónde está el norte. Y no todo el mundo sabe dónde está. Pues para eso tenemos esta aplicación que puede venir muy bien. Bien, bien. Otra para los perfeccionistas de los horizontes cuando hacen nocturnas en el mar o en cualquier sitio que les da mucho coraje que el horizonte se les caiga. Pues es una app, de verdad, de lo más sencillita, que es gratuita, que se llama Clinometer, ¿vale? ¿Y qué es el Clinometer para IOS? Bueno, pues el Clinometer no deja de ser otra cosa más que un nivel de burbuja. Tú, cuando la abres, si pones el móvil horizontal, ¿vale? Si lo pones sobre una mesa completamente plana, pues te dice que está completamente plano. Pero en cuanto la mesa tiene alguna inclinación, lo que vendría siendo tu trípode, ¿vale? En el campo, pues vas viendo que aparece una bolita que se va del centro. Se va del centro, una bolita dentro de una circunferencia. Entonces, cuando el teléfono está completamente recto, es que tu trípode estaría perfectamente alineado. Y luego, pues también, si el teléfono lo pones de manera vertical, también sabes cuándo está completamente recto. Hoy en día, muchas cámaras ya tienen este Clinometer, ¿vale? Este nivel, pues de manera digital. Fíjate que yo tengo una de 700, que la tengo desde hace 5 o 6 años, y tiene este nivel digital. Pero bueno, hay cámaras que no lo tienen. Entonces, bueno, si te apetece controlar un poco cuál es la mejor manera de tener el horizonte recto, pues con esta app te puede ayudar. Genial. Yo, por ejemplo, esta app, en mi caso particular, no la uso porque soy de la escuela antigua que tiene su cuadradito de nivel verde que lo pongo encima de la cámara. Me acuerdo la primera vez que yo me compré uno de esos que me costó como 15 céntimos en eBay o algo así. Sí. Bueno, pues es otra opción. Pero bueno, oye, que no quieres llevar más trastos, llevas el móvil que siempre le llevas, pues Clinometer. Bien, 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 bien. Una aplicación muy concreta, pero que volvemos un poco a nuestra experiencia, ¿no? Para mi experiencia, en mi vida, Aurora Forecast ha sido una app fundamental. No sé si algunos de vosotros sabéis que yo en septiembre del año pasado, pues estuve en la ponia finlandesa intentando fotografiar auroras boreales y afortunadamente, bueno, pues alguna aurora pude traer para casa. Aurora Forecast estaba todo el día encendida. ¿Por qué te dice? ¿Dónde va a ver la aurora? ¿Qué nivel de intensidad vas a tener en esa aurora? O sea, es decir, ¿qué CAP, que son, bueno, pues lo que se mide la intensidad de la aurora te va a dar? Y lo ves tanto gráficamente como numéricamente. Entonces, incluso la hora a la que se estima que se va a dar ese fenómeno. Entonces, si os gustan las auroras y algún día vais a hacer auroras, esta tenéis que llevarla en el móvil, sí o sí. Qué bueno, qué bueno, claro que sí. Mira, una que me enseñaste tú y que yo creo que la ha conocido todo el mundo y yo era el único bobo que no la conocía, porque ahora cuando se la ha enseñado a alguien todo el mundo me dice, claro, Mario, no la conocías. Y yo digo, ay, pues no. Al P5. ¿De qué va? Señores noctógrafos, nos vamos a hacer fotos a sitios recónditos. Nos vamos a hacer fotos a sitios sin cobertura. Los hay que sois unos valientes y os vais solos. ¿Y si te caes y te partes una pierna, amigo mío? ¿Y si no te arranca el coche? Bueno, si no te arranca el coche no es una emergencia muy grave, pero ¿y si te cae la niebla, como me pasó a mí hace poco, y no sabes salir? O si te ocurre cualquier cosa y necesitas ayuda y estás solo y encima no tienes cobertura. ¿Qué haces? ¿Dejarte morir? David, ¿qué haces con esta aplicación, con Alpify? Bueno, pues Alpify lo que hace es pulsas la aplicación, la activas, y lo que hace es una llamada al Sistema Nacional de Emergencias. Si no recuerdo mal, la última vez que leí sobre el tema, casi todas las comunidades españolas ya tenían incorporada la recepción de la señal de esta empresa, de Alpify. Entonces, es una llamada al 112, donde en principio te geolocalizan, porque cuando tú mandas esa señal, lo que estás mandando es una señal SOS con tu geolocalización. Y es una señal SOS con tu geolocalización, que va a los servicios de emergencia, lo que se entiende que no puedes llamar, que no tienes, y en principio, pues los servicios de emergencia irían a buscarte dónde se ha geolocalizado. Va a través del GPS que lleva el móvil, de la triangulación de las señales de GPS de los móviles. No tanto, entonces no necesitas datos ni tener conexión. Hay que registrarse, hay que meter tu número, en fin. Pero yo creo que es una que hay que llevar cuando sale uno solo al campo, a lo que sea. A hacer foto nocturna, a subir a la montaña, a, bueno, es interesante llevarla. Claro que sí, yo lo hice. Además me gusta porque en la aplicación puedes poner el teléfono de familiares, en fin. Incluso si tienes alergia a algo, está bien, está bien, porque te caes por ahí, te abres la cabeza, y, bueno, si los servicios de emergencia van a por ti, pues, es usted alérgico, si me estoy muriendo, no sé si soy alérgico, pues, bueno, ahí en el móvil puedes dar esa información, ¿vale? Y cuando llega el médico, pues, ya sabes si eres alérgico, por ejemplo. Bien, bien, sigue, sigue. Otra aplicación que es una aplicación del tiempo, yo creo que todo, bueno, el iPhone lleva su propia aplicación del tiempo. Yo he probado muchas aplicaciones del tiempo y esta nos la comentaron uno de nuestros noctógrafos, Meteo Blue, y la verdad que la instalé, la probé y me gustó, me gustó bastante. Tiene predicción para 15 días, tiene una simulación de la vista de satélite y la verdad que es muy completa. Es una de las aplicaciones del tiempo más completas de todas las que he probado. Quizá no es la más bonita a nivel gráfico o estéticamente, pero sí da una información muy detallada de lo que vamos a tener. Bueno, lluvias, horas de llover, nubes, bueno, y qué decir, ¿no? Si hay que saber qué tiempo vamos a tener para hacer tormentas, para hacer nubes o para hacer cielos despejados. Y bueno, de estas podéis instalarla que además os guste a vosotros. Pero bueno, Meteo Blue, la verdad que no la he recomendado, yo la probé porque soy un poquito adicto a estas apps del tiempo y me gustó, me gustó por lo completa y la cantidad de información que te da. Probad. Eres adicto a muchas cosas, que tienes mucho vicio y lo sabes, y lo sabes. ¿Vicio que qué? Que una garrota, voy a decir yo una. Dark Skies, cielos oscuros. ¿Y de qué va Dark Skies? Que por cierto tiene la app para el Watch de Apple, ¿vale? Yo lo tengo en el reloj y en el teléfono. Le das a Dark Sky, ¿vale? Y simplemente es para saber cuánto tiempo de exposición puedes darle a una foto para que las estrellas te salgan estáticas, como puntos, que no tengan trazos. Y me ha gustado porque es que no puede ser más sencilla de utilizar, ¿vale? Dices, abres por ejemplo, pues tengo una Nikon con formato de X. Vale, perfecto. Voy a disparar a 32 milímetros. Y ya me está diciendo, 12 segundos puedes. Y cambio, y ahora en vez de disparar a 32 milímetros, voy a disparar, a ver, a ver, lo cambio, lo cambio, que me falta un dedito aquí. 14 milímetros, pues 29 segundos. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que los settings, bueno, te dejan la capacidad de elegir, hacer la regla de los 500 o de los 600 segundos, ¿vale? Lo cual, bueno, pues en algún momento dado puede ser bueno para ser más preciso. Y es que es tan sencillo como ejecutas. Le dices tu cámara y la longitud focal. Y en el momento, pum, ya te dice cuánto tiempo puedes darle a la foto para que las estrellas te salgan estáticas. Qué bien. Pero es estupendo. Pero, oye, pues mira, de todas las que nos han dicho, que han sido, ya te digo, muchísimos, yo de las que, del trabajo que tú me mandaste, solo me queda un poco de la más, vamos a decirla así, fotográfica, la de Lapsate. Vale, ¿qué hace esta aplicación? Bueno, pues es una aplicación chulísima para hacer timelapse. Pones el móvil en un cachito de trípode o sujeto donde tú quieras, le das y te hace unos timelapse súper chulos. Luego ya las siguientes que comentaremos, después de la tuya, pues ya serán un poco más de edición en el móvil, ¿vale? Efectivamente. Por cierto, mira, mientras estoy hablando contigo, me salta una notificación de alguien que nos da las gracias por el podcast, ¿vale? Y es Juan Miguel Godínez Campos, de Málaga, así que mira. En riguroso directo. En riguroso directo, es que estoy mirando al ordenador y me hace pin, así que Juan Miguel, amigo, que gracias a ti y me alegro que te guste nuestro podcast. Bueno, esta aplicación que dices de Lapsate, Lapse, de Timelapse, Lapse It, para Lapse It. Yo la he utilizado, cuando voy a la agencia donde está el libro, mi libro, y me lio ahora a lo mejor a firmar 200 o 300 ejemplares, me gusta hacer un timelapse con ella, porque es súper fácil, puedes grabar vídeos en HD y bien, bien. No me gusta mucho el tema de exportarlos con iTunes, parece que se lleva un poco la cabeza, a veces no se pasa a máxima resolución, sino que se guarda en 480 en vez de en 1080 o 1920, pero bueno, será igual soy yo que soy un torpe y hay que echar un rato, pero vamos, que está bien. Otra app parecida, Hiperlapse, ¿vale? Hiperlapse. Hiperlapse lo que te hace es que tú vas grabando vídeo y no es un timelapse, sino que te hace un vídeo súper rápido, que no es lo mismo, porque sabéis que en un timelapse hay fragmentos de lo que sucede en realidad que no se ve, porque a lo mejor si haces una foto cada 20 segundos, pues hay 20 segundos, ocurra lo que ocurra, eso no se ve. Sin embargo, en el Hiperlapse todo lo que sucede en la realidad se ve reflejado en el vídeo, lo que pasa es que lo hace de forma acelerada. Tú te pones a grabar y normalmente cada 6 segundos de grabación luego se reproduce en un solo segundo. Entonces tienes un indicador que te dice, lleva 6 segundos grabando, tendrás 1 segundo de vídeo. Llevas 12 segundos grabando, tendrás 2 segundos de vídeo. Y una vez que haces el vídeo, pues lo puedes acelerar para disminuir el tiempo de tu trabajo final o lo puedes decelerar para que sea un poquito más largo. A mí me gusta hacerlo cuando vuelo en ventanilla, lo pongo por la ventanilla, entonces desde que el avión está moviéndose por la pista hasta que despega, coge altura y qué sé yo, y veo así un poquito el mar o lo que tenga, a lo mejor eso son 10 minutos. Pues hago un resumen de un minutito, pero insisto, no es un timelapse sino que es un vídeo acelerado. Y oye, queda bastante bien, se puede compartir enseguida en las redes sociales y lo que no te hace es dejarle poner audio. Yo me lo llevo, si le quiero poner audio, mi voz o una canción o algo, me lo llevo al iMovie del iPhone y ahí lo termino de editar. Pero está gracioso, ¿eh? Bueno, apps para editar fotografías nocturnas o las que queramos un poco en el móvil. Para mí, la mejor, con diferencia, Snapseed. ¿Eso te gusta mucho, eh? Me gusta mucho, me gusta mucho porque puedo hacer casi de todo y lo hace bastante bien. Entonces, voy a meter aquí también, y mato dos de un tiro, la de Photoshop. ¿Qué quieres que te diga? Photoshop pretende eso, ser una herramienta de edición de las fotos del móvil, pero creo que Snapseed es más potente y es mejor que la propia de Photoshop. Así que, bueno, pues las pongo ahí las dos, pero sin duda, si tenéis que elegir una para mí, Snapseed. Vale, perfecto. Pues mira, una que yo no conocía, pero a recomendación de los noctógrafos la he conocido. Fotor, ¿vale? Nada, la verdad es que está bien porque, bueno, te da, es un poco como la de los filtros de Instagram, pero bastante más compleja, ¿no? Porque le puedes hacer un montón de cosas. Hay una pestañita ahí que se llama Inspiración, por si quieres ver, en fin, pues fotos de otras personas editadas, pero lo que más me gusta son los filtros que le puedes aplicar, ¿vale? Es gratis también y, bueno, de verdad, el rollo es para editar fotos con filtros, pero de una manera discreta. No te hace ahí esos HDRs horribles que a mí no me gustan nada, sino que, bueno, así que, si no la conocéis, una app más para retocar un poquito. Genial. Pues la última que tengo yo. Ya, ya, la última. Nos he hecho los deberes. Te voy a dar una, te voy a dar una, chaval. Prima que yo, de todas las que he probado. Bueno, faltan dos. Calla a ti, calla a ti. Lightroom. Bueno, Lightroom, yo la instalé en su momento. Lightroom, si no tienes Lightroom original, y lo digo así, no vale para nada. Lightroom en... El original en el ordenador. Y no lo estoy entendiendo. ¿Qué tiene que ver el Lightroom en el ordenador con la app? Porque Lightroom, lo que hace la app de Lightroom en el móvil, lo que hace es que tú que generas como una... Tú le dices al Lightroom de tu ordenador las fotos que vas a tener en tu móvil. Entonces, esa es la gracia, porque lo demás, bueno, pues es una app que también puedes editar un poquito con ella, pero sigo remitiéndome a Snapseed como mejor aplicación de app. Entonces, la gracia es que alguna foto que yo tenga en Lightroom, en una galería en concreto, en una sección, la pueda ver en el móvil o editarla ligeramente en el móvil. Entonces, es eso. Primero, tienes que tener licencia original de Lightroom en el ordenador para, con tu ID de Adobe, poder entrar en Lightroom. Y, bueno, la gracia está ahí, en poder compartir alguna foto de tu biblioteca de Lightroom original en el teléfono y viceversa. Si no tienes, bueno, la licencia original, pues es más complicado. Y, como editor, vuelvo a remitirme, para mí, Snapseed, sin duda, es la que siempre hablo. Vale. Pues mirad, una vez que tengáis vuestras fotos editadas con estas apps, ¿vale?, podéis compartirlas. Por ejemplo, por ejemplo, yo voy a decir dos. Una es Spark Post, S-P-A-R-K Post, Spark Post. Esta es graciosa porque tú puedes coger tu foto, ¿vale?, y ponerle un letrerito bonito al lado, ¿vale? Yo lo hago con frecuencia. Pues yo qué sé, es que se me ocurren mil historias. Pues las típicas fotos, a lo mejor, que haces a tu cámara, cuando la cámara está fotografiando, porque quieres compartirla. O un grupo de amigos que vais en el coche a hacer fotos y os hacéis un selfie. Y le quieres poner, pues, el típico cartelito que dice, nos vamos de fotos. O, yo qué sé, lúmenes a casco porro, cualquier cosa. Bueno, pues para eso está estupendo. Incluso puedes hacer fotos animadas, pequeñas animaciones, pequeños... Te deja hacer un vídeo y te deja hacer un GIF. Y está súper bien porque es del estilo de Instagram, ¿vale?, pero añadiendo ese letrerito. Tiene plantillas y, bueno, la verdad es que está chulo, Spark Post. Esa es una para compartir las fotos ya editadas. Bueno, que también se puede editar aquí. Le puedes dar colores y filtros y tal. Y luego hay otra, más antigua, pero que yo le tengo cariño porque la utilicé mucho. Es la típica app que cuando quieres compartir tres o cuatro fotos en un collage, ¿vale?, en una sola imagen que se forme con tres o cuatro fotos, pues se llama Photo Collage. Foto con PH y Collage, pues, Collage. Lo mismo, hay un montón de plantillas en formato cuadrado. O sea, es decir, lo que tú vas a conseguir es un archivo en formato cuadrado al cual o el cual estará compuesto de tres fotografías, cuatro fotografías tuyas. A lo mejor hay dos en formato cuadrado y una en horizontal, una en diagonal y otras dos a los lados, igual que un rombo, etcétera, etcétera. Bueno, la última que yo quería comentar. Sí, has dicho que ya no tenían más, ¿listo? Sí, pero una. Que la has buscado corriendo, que a mí me la das. No, no, no. Y es para llevar en el iPhone, porque además es solo para ellos, es para llevar en el iPhone y a partir de ahora, para los que no tengáis un Apple Watch, podéis colgar el podcast, darle pausa y pasarla para adelante. Porque además es para el Apple Watch. Bueno, Mario y yo somos unos frikis de iOS y del Apple Watch. Y entonces, Mario, pues, hemos descubierto una app que se llama Facer, se escribe en español. Y Mario ha tenido a bien compartir sus fotografías en esta app, que lo que hace es generarte un álbum en tu móvil que puedes sincronizar con tu iPhone para que las fotos de fotógrafo nocturno Mario Rubio las tengas como cara, como face, como tu fondo de tu Apple Watch. Efectivamente. Es una aplicación que a mí me ha encantado. Al principio no me gustó, pero en cuanto le he cogido el punto, me encanta. Vamos a ver, noctógrafos que tengáis el Apple Watch y queráis llevar las fotos, bueno, fotos del podcast, porque hay fotos relacionadas con el podcast, y fotos nocturnas mías en vuestro reloj, en la descripción del episodio, ¿vale? Aquí en Spreaker.com, en el usuario de Fotógrafo Nocturno, en el capítulo 41, tenéis un enlace donde pinchas, ¿vale? Y se te va a sincronizar todas mis fotos y fotos del podcast. Salimos David y yo también, llevarnos en vuestra muñeca, hombre, y en vuestro corazón, por favor. Ahí tenéis, pues hay un montón, yo no sé si 40 o 50 fotos. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que giras la muñeca, ves una foto. Tú, bueno, estás trabajando, estás andando, estás viviendo, vuelves a girar la muñeca para mirarla ahora, y te sale otra foto. Cada vez que miras el reloj, te saldrá otra foto distinta. Y eso, pues nada, lo hemos compartido ahí para que, bueno, pues para que nos veáis un poco y llevéis ahí las fotos. Exactamente. ¿Tú tienes alguna más? Sí, yo tengo más. Yo he hecho los deberes, colega. Los noctógrafos se le ocurren en decirnoslo y yo he hecho los deberes. Sí, sí, claro. Tú eres un hackeado. Sí, sí, sí. Otra, ISS Spotter. ISS es la Estación Espacial Internacional y Spotter es el que hace fotos a las cosas que vuelan, como los spotters a los aviones, ¿no? Esta la utilicé anoche porque nos pasó un satélite por la cabeza y hubo quien dijo, ¡ay! ¿Será la Estación Espacial? Nada, ejecutas la app, te geolocaliza y ves en ese momento por dónde está la Estación Espacial. Y en el caso del satélite que vimos anoche, no, no era la Estación Espacial. Mirad, mientras estoy hablando con vosotros, acabo de ejecutar la app, ¿vale? Y vamos a ver por dónde está la Estación Espacial ahora mismo. Uy, acá está en España. A ver, a ver, a ver, que hago el mapita más pequeño. Ah, no, no, no está en España. Está en, por mar de... cerca de Buenos Aires, un poquito más al sur de Buenos Aires está la app ahora mismo. Y ya está cruzando a Uruguay, claro, porque lleva una velocidad que no veas. ¿Vale? Está a 104.000 kilómetros. Perdón, está a 10.300 kilómetros ahora mismo la Estación Espacial de mi posición. Y, bueno, pues es para saber dónde está, te sale el mapa del mundo y la dirección que lleva, la velocidad, en fin, es curioso, es curioso. Y SS Spotter, ¿ok, McKean? Ok. Y otra más, otra más que me enseñó mi amigo Jesús de Gijón, que se llama Fuse, F-Y-U-S-E. Esta es guapa porque lo que te hace es que te hace una foto, no tanto de 360 grados, pero casi. Entonces, me explico. Imagínate, David, que tú estás ahí ahora mismo, quieto, mirando al ordenador, por ejemplo. ¿Pero lo que te hace bien? Cojo lo que estás haciendo, vale. Pues yo me pongo delante de ti, cojo mi teléfono y te voy como si te hiciera un vídeo de... Empiezo, por ejemplo, por tu lado, por la cara, por tu lado izquierdo, por una oreja, ¿no? Y voy moviendo el móvil, voy moviendo el móvil, te voy como si te hiciera un vídeo de la cara, ahora paso por el centro de tu cara, ahora voy hacia la derecha, te grabo la otra mejilla, ti, 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 y paro. ¿Y qué es lo que ha generado la aplicación Fuse? Pues no es un vídeo, ¿no? Es una foto que cuando yo la tengo en el teléfono, la voy moviendo con el dedo, ¿vale? Y te voy viendo la cara por ambos lados. Es como el Street View de Google Maps, ¿vale? Sí. Yo esta la tuve instalada y lo que pasa es que a veces ya te aburres de probar, de enredar, y al final la quité. Pero sí, sí la tuve instalada y la verdad que es muy chula. Es muy chula porque es como una realidad virtual, ¿no? Un poco como aquellos primeros paseos de realidad virtual que había en Internet, ¿no? Que te metías en los museos y esto, una cosa así. Exactamente. Otra más, otra más, otra más, otra más. Esta fue Jesús María Flores, nuestro querido fotógrafo que fue invitado de E-Night 2015, que va a tener un stand este año en E-Night 2016 con Javier de la Torre, que para los que vais a E-Night van a dar unos flyers regalando unas cositas y con ofertas y con cosas interesantes. Ellos estuvieron en las montañas rocosas en Canadá haciendo fotos y nos recomendó la aplicación Maps.me. ¿Por qué? Porque es para tener acceso a mapas cuando no tienes datos o no tienes cobertura. ¿Cómo funciona? Pues mira, yo ahora mismo, por ejemplo, la ejecuto, me geolocaliza, me dice que estoy en Girona y le das a descargar el mapa de tu zona, ¿vale? Y ahí ya lo tienes guardadito y lo puedes consultar cuando quieras. Entonces, bueno, también puedo decirle, oye, quiero un mapa porque resulta que me voy a Laponia. Laponia. Entonces, en casa, con datos, buscas Laponia, te bajas el mapa y cuando vayas allí, pum, va, pues ya lo tienes. Exactamente. ¿Qué? ¿Sigo? Pues ya no voy a seguir. Sigue, sigue. Ya no voy a seguir, listillo. No, ya hemos dicho muchas. Que el otro día hubo un amigo en un curso que me dijo, mira Mario, los podcasts molan un montón, pero una hora. Yo no tengo tanto tiempo, así que espabila, espabila, espabila. Y bueno, pasamos a otra sección y en esta nueva sección vamos a hablar de un tema que gracias a nuestro amigo Rafa Irusta, reputado fotógrafo de paisajes, de viajes, de naturaleza y, bueno, lo hace todo bien, nos habla de un concepto interesante y misterioso. Mario, cuéntanos. Sí, es el objetivo parafocal. Esto viene a colación de un comentario que hicimos nosotros, que decíamos que, bueno, lo leo y vais a ver qué fácil se entiende. Atención, noctógrafos, que esto va de los objetivos parafocales. Y dice Rafa, básicamente, queridos noctógrafos, un objetivo parafocal es aquel que mantiene el enfoque aunque cambiemos la longitud focal. Veamos un ejemplo. Queremos fotografiar un pueblo desde un mirador, utilizando, por ejemplo, un 70-200 milímetros. En este paisaje tenemos una iglesia y decidimos enfocar, bien manualmente o bien con el autoenfoque, eso es irrelevante, al campanario de la iglesia, seleccionando una distancia focal de 200 milímetros que nos permitirá conseguir un enfoque perfecto sobre nuestro sujeto. Muy bien, estoy en un mirador con un pueblo, el pueblo tiene una iglesia, me pongo a 200 milímetros y enfoco ahí a su campanario. Perfecto. Después ponemos nuestro objetivo en enfoque manual, desactivamos el autofocus y bajamos hasta los 70 milímetros para conseguir una vista de conjunto de la iglesia y su entorno dentro del pueblo. Y hacemos la foto. Vale. Pues aquí nos dice Rafa, si nuestro objetivo es parafocal, la imagen que hemos hecho a 70 milímetros estará perfectamente enfocada, ya que el enfoque que conseguimos a 200 se mantiene en cualquiera de las distancias focales. Pero, ahora viene lo importante, si el objetivo, por el contrario, no es parafocal, al bajar de 200 a 70 milímetros tendríamos que ajustar el foco reenfocando de nuevo nuestro sujeto antes de hacer la foto. Dice, obviamente, si usamos el enfoque automático y no tenemos separado el autoenfoque de nuestro botón de disparo, esto no es problemático, ya que siempre que hagamos una foto la cámara buscará el foco antes del disparo. Dice, los objetivos parafocales, aquellos que tienen todo nítido, son especialmente útiles en grabaciones de vídeo o cine, ya que permiten abrir y cerrar el zoom sin tener que reenfocar la escena. Y aquí nos dice él, dice, Mario, he intentado localizar una tabla actualizada con los objetivos parafocales, pues, de las marcas más conocidas, pero no estaría fácil. Así que, si vosotros tenéis dudas, podéis meteros en internet, en la web del fabricante y saber si vuestro objetivo es parafocal. O bueno, si no os queréis meter, podéis hacer la prueba. Te pones a 200 milímetros, o a la longitud focal más grande que tenga tu objetivo. Enfocas. Pepe te da confirmación de enfoque. Ahora, desactivas el autofocus y cambias el zoom a la longitud más angular que tenga ese objetivo y haces la foto. ¿Que te sale nítido? Será parafocal. ¿Que no te sale nítido y eso te obliga a volver a enfocar? No es parafocal, ¿vale? Pues, así de sencillo. Amigo Rafa Irusta, mil gracias. Os recomiendo que sigáis a Rafa en Twitter. Su cuenta es arroba Rafa Irusta porque pone vídeos de amaneceres que hace, sus fotografías, en fin, es colaborador de Canon y merece la pena, ¿vale? Arroba Rafa Irusta. Bien, sigue ahí bien. Bien, bien, bien. Mira, por ejemplo, cuando, según estabas explicando, estaba mirando un poco por internet y, bueno, pues el 70-200 sí es un objetivo parafocal y hacen las pruebas en diferentes blogs y, por ejemplo, el Sigma 24-105 f4 no es parafocal y nos ponen imágenes de muestra donde efectivamente se confirma lo que tú dices, que cuando se baja hay que volver a enfocar porque se pierde el foco. Y, sin embargo, con el 70-200, no. Efectivamente. Eso es lo que dices tú. Lo mejor es cogerte tus objetivos, zooms, y probarlo. Bien. Vale, pues nada, chicos, ya sabéis. Oye, nos podéis decir luego en Twitter, si queréis, arroba David Gámez o arroba Mario Exposure si habéis descubierto si vuestros objetivos son parafocal en eso, ¿no? ¿Vale? O bien porque lo habéis mirado en internet o bien porque habéis hecho la prueba que es lo más fácil. ¿Vale? Genial. Bueno, y por último, que ya vamos acabando nuestro podcast de hoy, tenemos, y desde aquí quiero dar las gracias en nombre de Mario, por supuesto, primero, y en el mío propio, a mi amigo Enrique. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes por qué, no? Bueno, Enrique, Enrique Domínguez es el compositor de la música del jazz, del noctógrafo. Compositor, perdóname, intérprete y productor. Cuidadito, ¿eh? Cuidad. Cuidadito, ¿eh? Y bueno, pues ha tenido la amabilidad de, bueno, primero de ceder su obra al podcast y segundo, ha tenido la amabilidad de compartir su obra con todos nosotros. Así que Mario, ¿dónde podemos encontrar el jazz del noctógrafo de nuestro compositor, intérprete, productor, Enrique Domínguez? Domínguez. Enrique E. Domínguez. Bueno, pues, la sintonía del programa, el jazz del noctógrafo, lo tenéis como tono para vuestros teléfonos, ¿vale? Como tono para vuestros teléfonos. A mí, cuando me llaman en mi iPhone, ya no suena la melodía que tiene todo el mundo, sino que suena el jazz del noctógrafo. Y bueno, pues como bien dice, Enrique nos lo ha cedido y luego, mi amigo Jesús, hoy lo nombro tres veces porque me ha enseñado un montón de cosas, me ha enseñado a hacer de esta sintonía el tono. Y bueno, pues mirad, lo tenéis en fotógrafo.nocturno.com barra podcast, ahí hay un botón que lo vais a ver, descargar el tono podcast. Y os podéis descargar un MP3 o el archivo en formato GarageBand para iPhone. Así que tengas el teléfono que tengas, puedes tener la sintonía del programa. Ahí, David, ¿tienes ahí la sintonía a mano? La tengo a mano si me das un segundo. Mira, en lo que tardas en ponerla, os digo que esta semana vamos a tener un podcast extra, no va a estar David, fue una entrevista que me hicieron a mí que me la hizo Ana. Ana es la directora de la página web triunfacontulibro.com ¿vale? Y bueno, pues hizo una entrevista breve hablando del libro El fotógrafo en la noche de, bueno, pues la web es triunfacontulibro.com Ella consideró que la publicación de este libro había sido un triunfo y, bueno, pues esta semana habrá un podcast extra. David, a ver, cuando te suena el móvil ¿qué te va a sonar? A ver. Algo así como... Espérate un segundito. A ver, David, ¿veis? Noctógrafos, la técnica, tenemos que pulirla todavía. Exacto. Dígame, dígame. Hola, buenos días. Mario Rubio, dígame. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado. Recordando un poco, tenemos justo en 15 días el congreso de fotografía nocturna más importante de España y Night, la revista de fotógrafo nocturno sale también en esa fecha. Esta vez os regalamos el tono para el móvil de la sintonía del programa. David y yo os queremos un montón. David desde Plasencia, yo ahora mismo en Girona. David. Pues nada, un saludo para todos. Un último apunte, creo que Mario ya ha enviado los correos electrónicos para los que ibais a ir a Night. Por favor, los que no podéis ir, decirnoslo, contestar a ese mail diciendo que no podéis ir porque hay mucha gente esperando y, bueno, al ser gratuito pues estarían encantados de poder coger esa plaza del que, bueno, finalmente reservó y no pudo ir. Así que, por favor, darle al clic en vuestro mail y como siempre, lúmenes a casco porro y os veo en el próximo episodio de Fotógrafo Noturno. Un abrazo y buenas fotos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!